Nos vemos con José Alonso, este actor que ha roto con muchos parámetros de la actuación en nuestro país. Y en esta segunda parte de la entrevista, porque la primera fue ayer, nos cuenta su experiencia del desnudo que hizo en teatro y que en aquella época generó todo tipo de comentarios. Vamos a escucharlo. José Alonso ha entregado su amor y pasión a las artes escénicas durante más de cinco décadas en los escenarios. Y Orgulloso declaró que sin temor logró hacer el primer desnudo en teatro en México. El primer desnudo masculino que se hizo en este país lo hice yo con Octavio Galindo, mi amado Octavio Galindo, en Cuarteto, con María Rojo y Ana Martín. Fue la primera vez que se hizo un desnudo masculino. Y El Granero es un teatro pequeñito y redondito, donde te ven de atrás y al lado del otro lado. Y tuvo mucho éxito Cuarteto, de ahí me compré mi Camaro. El trabajo actoral de José Alonso ha sido destacado también en la televisión y por su desempeño consiguió por años ser uno de los mejores remunerados en TV Azteca. Nunca regateo, si me ofrecen y yo digo va. Igual fue mis 24 años en TV Azteca, yo nunca pedí un sueldo. A mí doña Elisa Salinas me fue otorgando el sueldo y yo arranqué junto con Héctor Bonilla, con todo el alma en las telenovelas en TV Azteca y me siguieron llamando. Por eso es que me quedé 24 años en TV Azteca, porque durante 24 años hice novelas y novelas y novelas y la señora Salinas me pagaba cada vez más. ¿Por qué? Porque teníamos un auditorio. ¿Y por qué? Porque me lo estaba ganando a ley. Es más, me eché como cuatro novelas sin apuntador. Ya lo demás, ya como era mucha la presión, me las campechané. Ganador de diversos premios y destacado con un Ariel, José Alonso cuenta con un sinfín de filmes en el séptimo arte y aseguró ser un parteaguas en lo que se denominó el nuevo cine mexicano. Los parteaguas, Tajimara, de Juan José Urrola, los cachorros, los melodramas que hice. ¿Cuál es la película de la cual se siente arrepentido por haber aceptado por dinero? No, no soy arrepentido, porque estuve plenamente consciente. Así fue el trato, así lo acepté y vámonos. Eso ya quedó en el pasado. Y yo me fui a Nueva York, se acabó, fue un cambalache. Para Blabla Show, Nash Isneros. Qué grande es, de verdad, el señor, qué gran actor, qué gran persona, qué simpático. Sí. Qué bueno sigue siendo, qué bien se ve todavía, qué guapo está. Se ve muy bien, sí, todo, 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 estoy de acuerdo contigo. Está impresionante. Muy, muy guapo y qué interesante, hombre, es lo más importante. Qué interesante, qué anécdotas y lo más importante es que sigue trabajando. Y lo que él dijo, o sea, no solo fue el primer desnudo masculino que sí fue él, él fue parteaguas de muchas cosas. Muchas de las películas que hizo fueron películas que como que cambiaban el rumbo. Incluso la tarea, que es de los primeros desnudos masculinos en cine, cambió otra vez el rumbo y abrió la puerta al nuevo cine mexicano este de los 90. Sí, y se habla mucho del nuevo cine mexicano, por ejemplo, con Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, con todas esas películas que vinieron por ahí a partir. Ajá, pero todo lo que hizo José Alonso en el tiempo anterior fue, la verdad, lo que definitivamente abrió el camino para todos ellos. Sí, sí fueron como los cimientos de todo eso. Y a mí me impresiona porque pasa el tiempo, yo no sé cuántos años tenga el señor, pero pues no puede estar muy joven porque lo vemos desde toda la vida haciendo cine. Pero se ve muy bien, muy, muy bien. Y se ve y habla con una lucidez que Dios por favor concedeme verme así.